¡Pero no me voy a ir! Se parece lo que yo repito Y es por eso que en tu brazo estoy Pienso que lo hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba perdido Y por eso vine a ver aquí Pero me entiendo Pero ahorita sigo mi camino Si quiero volver yo contigo No me sé que me trajo hasta aquí Y de noche a un viejo Y de noche a un viejo ¡Venga! 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 Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba perdido Y por eso vine a ver aquí Y de noche a un viejo 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 con árbol, por ahí complaciendo a una de las señoritas que se arremó a pedir con esta canción Cierra bailando, cierra disfrutando en esta bonita noche Impacto norteño banda, siempre a su orden de suena Seguimos con Cotable Aquí me voy a estar Hasta que repone este árbol ¡Saludos, Palina! ¡Saludos! Hoy que me voy a dar Una flor que a mí me agarre La primera flor de él Será para mi madre Y de ese entonces El árbol se secó ¡Echele, tonta y ahí! Murió mi madre Y así me acabó el deseo Murió mi madre Y así me acabó el orgullo Muerte pirana La primera flor de los roses Y así me acabó el demonio Y así me acabó el orgullo Andaná tanme Murió mi padre y así me acabó el deseo Te llevaste lo que a ti no Y de sentencias el árbol se secó Te llevaste lo que a ti no Te he ido en tus manos mi vida y la desprecias que yo no sé por qué Te llevaste lo que a ti no esperaba el momento y a ir de tus labios de tarde La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi dinero Te llevaste lo que a ti no esperaba el momento y a ir de tus labios de tarde Por eso le pregunto el tiempo y el tiempo le he dicho que no le da Es preciso llorar media vida Acabar por matarte y matarte Soy cobarde y prefiero llorar ¡Fuera! ¡Fuera!